Música David Marriaga, soy el gerente de canales para Centroamérica y el Caribe, con Intel. El usuario hoy en día quiere más, quiere más a nivel de que quiere poder estar desconectado más tiempo y tener que estar buscando una toma de corriente para poder cargar la batería, quiere poder llegar y tener acceso rápido a su computador sin tener que estar esperando en que cargue el sistema operativo o que utilice sus programas que más usa, quiere que la máquina pese menos, ese es el único caso. ¿Qué opina? La diferencia es sustancial. ¿De cuál a cuál? ¿De cómo a cómo? Del peso de este. ¿Cuál es más delgada, perdón, más ligera? Esta, esta que está en su mano derecha. En mi mano derecha es correcta. Muy bien. Quiere tener una experiencia completamente diferente con el computador. Primero veamos el modelo. Entonces, la máquina es delgadita. Entonces, esto es de pronto del tamaño de mi dedo, más o menos. No pesa nada. Puedo llegar y prenderla. Y se demora menos de siete segundos en cargar. Entonces, ya no estoy esperando en que la máquina me impida hacer mi trabajo, sino yo puedo hacer lo que quiero hacer cuando tengo que hacerlo. Entonces, puedo utilizar mis tiempos para hacer otras cosas versus ponerme al frente del computador. Para ser considerado un computador, un ultrabook, en esa nueva categoría, hay varias cosas como tú mencionas. La primera es que el grosor de la máquina no puede tener más de 21 milímetros. Entonces, otra característica importante es que el encendido de ese estado de sueño profundo y el levante tiene que ser por lo menos en siete segundos. También tiene que tener una duración de batería en uso continuo de cinco horas. Esto no es que esté suspendida, apagada, teniéndola ahí, sino yo dándole duro a la máquina, cinco horas debe estar funcionando. También es muy importante que tenga segunda generación de procesadores Intel Core o superior, ahora que lanzamos la tercera. Y también la capacidad del vector de seguridad, que son dos tecnologías importantes en la parte de protección de identidad con Identity Protection Technology y la parte de Antitheft. Una es para protegerme a mí y mi estado bancario, mi cuenta bancaria cuando hago compras en el Internet. Y la otra es para proteger mi máquina en caso de que sea robada, yo la puedo reportar y queda inservible. Entonces, incluso en Computex se están anunciando que ya hay diferentes UltraBuds con la tercera generación de procesadores Core. Entonces, ojalá para final de año aquí en Colombia. Yo adoro mi máquina de trabajo, no crean que no, pero me gustaría ver el trabuque.